Iniciando esta segunda jornada del simposio, se presentará la conferencia denominada Contenedores Virtuales y su Implementación en Sistemas Web, la cual estará a cargo de los ingenieros Juan Guillem y Rosana Rodríguez, egresados de la Universidad del Norte, ingenieros informáticos. Los recibimos con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Primeramente, quiero dar gracias a Uninorte por darnos la oportunidad de participar de este simposio de ingeniería. Nuestro tema, espero que les interese, se llama Contenedores Virtuales. El que le habla es Rosana Rodríguez, ingeniera en informática, egresada de CACUP. Básicamente, tengo 10 años de experiencia en la parte de educación, también en entornos Linux. Y en desarrollo tengo 5 años de experiencia. También está mi compañero, el ingeniero Juan Guillem, que también tiene 10 años de experiencia en TI, más es la parte, ¿cómo se dice? La parte dura, la parte de hardware. 5 años de experiencia en virtualización, 5 años de experiencia en networking. Bueno, empezando. Básicamente, empezamos este tema de contenidos virtuales en base a una tesis de grado, ¿verdad? Teníamos una situación. Estaba la empresa Erkin, en la localidad de CACUP, que se dedicaba exclusivamente a servicios de internet, servicios de networking, y tenía sus propios sistemas de gestión. Pero también venía con ello un pequeño problema. ¿Cuál era el problema? Necesitaba integrar un sistema de soporte técnico interno para la empresa, para esta empresa en sí, sin afectar los demás sistemas ya en producción. O sea, faltaba un sistema y ese sistema no tenía que afectar a los demás sistemas. Los demás estaban utilizando máquina virtual. O sea, todo lo que era virtualización. Pero no tenía que afectar este nuevo sistema a los demás. Entonces, vimos con el compañero la posibilidad, o sea, explorando las variables, ¿cuál era la solución? El desarrollo o implementación de una aplicación web. Pero utilizando una tecnología que ya es bastante, o sea, poco conocida, vamos a decir, acá a nivel país, que es lo de contenedores virtuales. Los contenedores virtuales, básicamente están asociados con virtualización. Una vez que se generan los tres, tenemos lo que es sistema web. Y esta es nuestra agenda. Primeramente, vamos a hablar sobre la tecnología que aplicamos para contenedores virtuales. Posteriormente, la propuesta del sistema en sí sería la parte de desarrollo. Luego hablaremos de los modelos de virtualización y modelos de contenedores. Posteriormente, el despliegue y resultados. Vamos a ir explicando cómo se despliega eso. Y por último, tendríamos las consultas. Pasando a tecnología aplicada, mejor voy a explicar acá. Buenas tardes. Yo soy el ingeniero Juan Guillem, como la compañía presentó. Voy a estar hablando de lo que es la tecnología aplicada en lo que fue todo este tema de contenedores virtuales y sistemas web implementados sobre este tipo de plataforma. Para empezar, quiero hacer una consulta. ¿Hay alguien que trabaja en lo que es parte de desarrollo o desarrollo web acá en la sala? Uno, dos, tres. Pregunto. Esa es una punta en realidad de esta situación. ¿Hay alguien que trabaja en lo que es administración de sistemas o networking? Uno, dos. Bueno, yo he contado una realidad, una verdad negra, vamos a decirlo. Generalmente, cuando se desarrolla un sistema, no suele estar, por así decirlo, la gente de administración de sistemas no suele estar relacionada o correlacionada con lo que es propiamente el desarrollo de un sistema. No confundan. Administración de sistemas implica todo lo que es servidores, networking, cosas anexas. Y lo que es el desarrollo de sistemas, propiamente es el desarrollo de software, y distintamente si estamos hablando de web, de escritorio o de móviles. Suele haber un inconveniente en estas dos áreas particularmente, porque el que desarrolla tal vez no está manejando ciertos protocolos del que administra y viceversa. Esto es algo que no ocurre solamente en el país. Es algo a nivel mundial, este inconveniente. Y para subsanar esa situación, vamos a decirle que salió una ideología, por así decirlo, que es DevOps. DevOps es básicamente desarrollo y operaciones en inglés. DevOps no es un protocolo internacional, no es una certificación, no. DevOps es una forma de trabajo nada más que aúna los esfuerzos de la parte de desarrollo de software con la parte de administración de sistemas para poder dar un producto final, por así decirlo, unificado. Que pueda solucionarles la vida de una forma más sencilla. Esto sobre todo a los vendedores de software, es muy útil. Que le pueda dar una solución llave en mano al cliente. No se contemplan ya situaciones como en qué sistema se va a usar o cosas. Simplemente se entrega un paquete ya por, por así decirlo, reducido, funcional, que se asegura que se ejecute y que no tenga un problema tanto a la hora de desarrollo, a la hora de pruebas, como a la hora de producción, que en realidad, como se dice, donde está la plata, ¿verdad? Y donde nos puede realizar una mala pasada más una vez el software. Tal vez porque el sistema operativo que nos dice que se desarrolló fue X y el que está usando el cliente es Y. Tal vez porque la versión, el kernel, hay tantas variables que pueden surgir en estas situaciones. Bueno, DevOps es lo que trata de hacer es evitar estos pequeños inconvenientes. Y como se dice, el diablo está en los detalles. Y eso es lo que trata subsanar. Primeramente vamos a estar, para ir pasando por escala, vamos a decirle, y llegar a la solución que nosotros estuvimos contemplando, vamos a hablar de la virtualización. No sé si alguno tendrá alguna experiencia. Me imagino que más de uno, en realidad. O ya habrá por lo menos escuchado. Para resumirlo en fácil y rápido, tal vez un poco mal inclusive, la virtualización lo que nos permite es abstraer la capa de hardware a nivel de software, a nivel lógico. Por así decirlo, ya no es más necesario, como en el pasado, tener un servidor físico para cada aplicación, o por así decirlo, para cada base de datos, o para cada Windows Server, ya no es necesario. La virtualización nos permite repartir un poco los recursos y poder utilizar toda la potencia del hardware que tenemos en la actualidad. Porque se habrán dado cuenta que muchos, sobre todo los desarrolladores, tal vez se den cuenta que a veces, tal vez, las capacidades de hardware que se están teniendo a la hora de implementar exceden generalmente lo que uno en realidad necesita. Por dar un ejemplo, una base de datos, tal vez la base de datos, digamos, le damos un número, tiene una base de datos de 20 gigas, tu disco duro, tenés un array, no sé, de 2 teras, y bueno, está durmiendo ahí el resto, ¿verdad? Bueno, la virtualización nos permite estos pequeños detalles en optimizar un poco el recurso. Y esto implica un ahorro económico, un ahorro tanto de energía, un ahorro de trabajo, porque permite hacer movimientos, como se dice, en caliente, sin necesidad de temer que haya una repercusión. ¿A qué quiero llegar eso? La virtualización nos permite hacer, en muchos casos, bien hecha, un control Z a un sistema completo. Entonces, podemos estar, vamos a decirle, blindados ante cualquier situación, ya sea mala praxis, ya sea algún error de sistema, alguna actualización de sistema, que puede pasar, suele pasar, o se quiera probar, tal vez, características nuevas por un pequeño tiempo y después volver al sistema anterior. Eso es básicamente la virtualización nos permite hacer, como pueden ver acá. Tenemos una capa física, que es el hardware, propiamente dicho, ya sea memoria, RAM, procesadores, storage, cosas así. Lo que sería el servidor de virtualización, que viene a llamarse, en este caso, el hipervisor. El hipervisor hay muchas clases, hay muchas marcas, hay código abierto, código cerrado, para gustos colores. En este caso en particular, nosotros, por una cuestión del lugar, como dijo la compañera, se acercaron a nosotros y nos propusieron una situación. Ellos ya venían usando, en este caso, una plataforma llamada VMware. Existen otras plataformas, como la de Microsoft, que es Hyper-V. Tenemos plataformas abiertas, como lo que sea KVM, Progmox, Sense Server, hay muchas. Como pueden ver acá, lo que en realidad hace es replicar nuevamente, en este caso particular, el sistema operativo de cero. Aparte, lo que es el hardware. En un servidor, en un hipervisor, ustedes pueden replicar X cantidad de procesadores, X cantidad de memoria, X cantidad de disco duro. Y sobre eso, se instala normalmente el sistema operativo. Ya sea Windows, ya sea Linux, VSD, inclusive Mac, en la actualidad. Ya no, Mac ya no es muy, muy Mac, vamos a decirlo. Es un poco más también común ya, en este sentido. Bueno, ¿el por qué de la virtualización? Como venía diciendo, tenemos una potencia de cálculo. Esta es una, la ley de Moore, es en realidad una ley un poco desfasada, que dice que la potencia de cálculo de procesamiento de un equipo informático, tiende a duplicarse cada 18 meses. Hubo un tiempo donde existía lo que se llamaba la carrera de los megahertz, que los procesadores, algunos, un año, tenían un giga, al siguiente dos, tres. Después volvieron lo que es la carrera de núcleos, cosas así. Básicamente, eso es lo que dice Moore. Que en algún modo, ya sea por potencia, ya sea por mejora de rendimiento, lo que es el cálculo bruto de un procesador o de un equipo de cómputo, tiende a duplicarse cada 18 meses. Esto, en realidad, a medida que va pasando el tiempo, se va extendiendo un poco más. En la actualidad, podríamos decir, inclusive, que es cada 24 meses, tal vez más. Después tenemos lo que es los costos de hardware. Acá donde la mayoría, en realidad, la mayoría, el motivo de la virtualización entra acá. Comprar un equipo, ya sea para desarrollo, ya sea para administración de sistemas, ya sea para... Denle a ustedes el nombre de la aplicación, y no usar todo su potencial, en realidad, es un desperdicio de dinero. La virtualización, como permite segmentar el hardware, como ya repetí anteriormente, nos permite ahorrar costos, ya que no es necesario volver a hacer una inversión a nivel de hardware. Nos permite que el lugar, o en nuestro caso, es decir, una inversión propia para desarrollo, como dije, nos evita tener que estar actualizando el hardware innecesariamente. Y hacer un desembolso de dinero. Después está lo que es los costos de espacio. Esto, en realidad, aplica un poco más a lo que es data center, lugares ya más grandes, hablamos de bancos. Tener una fila, o un rack de servidores, para que hagan dos cositas, cuando en un servidor, te podés hacer todo esto, es un agarro tanto de espacios, así como de costos. Porque en estos lugares, no solo se tiene en cuenta el precio del servidor, también se tiene en cuenta lo que es situaciones como consumo de energía, refrigeración, acceso, seguridad, hay muchas variedades por medio, que a la larga, a medida que se van agregando equipos, tiende a sumar eso. Y el costo puede dispararse fácilmente. Como dije, los costos energéticos, también tiene un costo de por medio. Después, una de las situaciones en que la virtualización nos da es seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque no nos atamos, por así decirlo, a poder cometer un error, y no tener una forma de recuperar esto. La virtualización tiene ciertos protocolos de seguridad internamente, que en caso de que, por así decirlo, vamos a hacer algo, y no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, nos permita volver atrás. Nos permita volver a recuperar un error, o tal vez de algo que haya podido pasar. Una de las características suelen tener, ya sean las máquinas virtuales, los contenedores, o a nivel de hipervisor, esto es algo que se llama snapshot o capturas. Que en caso de que nosotros no estemos muy seguros de lo que vamos a hacer, podemos hacer una captura previa de esto, y si no salió como estábamos esperando, simplemente volver al punto anterior. Es algo así como dirían los muchachos, una forma de restaurar el sistema, pero completo, a nivel de hardware virtual. Tenemos lo que es la independencia. La independencia y la compatibilidad. Estos dos en realidad son básicamente un mismo ítem. ¿A qué nos referimos esto? No estamos atados a una arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Nuestro servidor se quedó corto, resultó que era de la marca X, se trajo un nuevo servidor, y era de la marca Y. ¿Qué pasa? Que es más sencillo. ¿Rearmar de nuevo un sistema, volver a migrar la base de datos, y ponerlo en el nuevo servidor, o agarrar la máquina virtual, en este caso, o el contenedor virtual, y migrarlo simplemente? En este sentido, tenemos una independencia brutal. Eso es uno de los mayores atractivos de la virtualización. que permite que nosotros tengamos potestad, por así decirlo, absoluta, sobre el control de nuestros sistemas y o servidores, independientemente de la marca, independientemente de la procedencia, o de la arquitectura, si es Itanium, no sé, díganlo ustedes, nos permite hacer eso. Y la administración, en realidad, es una cuestión de que podemos, como venía diciendo, ir asignando recursos también, en la virtualización, independientemente, también si es contenedores o máquinas virtuales, nosotros podemos ir agregando potencia a una máquina virtual sobre demanda. ¿A qué nos referimos con eso? Que si en este momento, con un procesador virtual, con dos gigas de memoria, basta y sobra y funciona, arrancamos con eso. Si para el día de mañana creció el sistema, necesita más potencia, simplemente se le asignan más recursos, ya sea más memoria, más espacio en disco, más cantidad de núcleos de procesador, se hace. Nada, terminó. No tiene una complicación a la hora de eso. Bueno. El tema de la virtualización. La virtualización, como todo en informática, no es perfecta. En la virtualización, también, vamos a decirlo, que hubieron fugas, hubieran cosas que en su momento pasaron por alto, o simplemente en ese momento no se pensaron que pudieran existir. Por motivos como esos, se creó, por así decirlo, una segunda generación de virtualización. No es que sea algo, una competencia entre contenedores y máquinas virtuales, sino simplemente es una evolución. Los contenedores lo que vinieron a hacer es a reducir aún más, por así decirlo, el tamaño de las máquinas virtuales sin perder esa potencia, sin esa capacidad de administración, pero al mismo tiempo, permitiéndonos aún más, poder tener una manipulación sobre ellos. ¿A qué me refiero con eso? Estamos en la época donde las palabras mágicas o las palabras mágicas son nube y niebla, cloud y fog. No sé si alguno habrá escuchado ya algo de eso. Bueno, ¿qué pasa con cloud y fog? El espacio que se necesita o que se puede utilizar no es muy grande. No podemos comparar una máquina virtual que puede llegar a los 2 terabytes de espacio de disco y pensar que subamos en un servicio de nube, por ejemplo, como Google Engine o Amazon Web Service. Subir 2 terabytes no se hace en 2 días. No. Entonces, lo que se vino a hacer en este caso, lo que se trató de subsanar con contenedores es justamente reducir el consumo y reducir el espacio, por sobre todo, para poder trabajar con soluciones en nube y niebla de una forma prácticamente transparente. Ese fue uno de los primeros inconvenientes que se subsanó en contenedores. El segundo inconveniente que se subsanó también en contenedores es la parte de intercomunicación de redes. Yo, por una ocasión de experiencia, ya tengo un poco de tramo con lo que es soluciones de tunneling, VPN y cosas así. ¿Qué voy a decir? Bueno, no es muy complicado, pero cuando vos tu vida está dedicada al desarrollo de software, vamos a ser sinceros, perder tiempo en averiguar cómo es una VPN para conectar a dos puntos no es muy agradable, digamos, ¿verdad? Bueno, los contenedores lo que vienen a hacer esto es también inclusive agregar un nivel de capa de red que permite, de una forma transparente y totalmente automatizada, hacer tanto despliegue en masa, conectar máquinas virtuales remotas, pero a nivel de contenedor. Entonces, uno se dedica exclusivamente en lo que es importante en ese momento, ya sea en la implementación o ya sea el desarrollo. Y el tercer punto que los contenedores metieron, que más adelante voy a estar también explicando cómo funciona, es algo que se llama el hub. Consulto, hay alguien que maneja acá sistemas Linux que suele tocarlo día a día, indistintamente si es desarrollador o algo. Los que manejan Linux, ya sea el sabor que les guste más, se habrán dado cuenta que Linux tiene una ventaja muy crucial sobre Windows, que son los repositorios. Los repositorios, para la gente que no está muy metida en Linux, es lo que nos permite básicamente obtener software en dos comandos locos desde cualquier servidor del mundo dedicado a esa distribución particular de Linux. O sea, por dar un ejemplo malo, tal vez, pero que es válido, en Windows descargar un reproductor de video implica entrar en un navegador, buscar el reproductor reproductor de preferencia, descargar, instalar, ver qué funciona, ver si los códeques de video están, bueno, esto es un proceso. En Linux no es así. Generalmente, en Linux es saber el nombre del reproductor, meter el comando de instalación, el tipo te lo descarga, el tipo resuelve las dependencias, ¿qué me refiero con las dependencias? Si necesita un código, una librería, y te lo instala. Y terminó. Vos lo tenés funcionando. Eso vino a ser Hub en la pantalla de contenedores. Le dio a la virtualización la capacidad de centralizar por repositorios las soluciones ya predefinidas, por así decirlo. ¿A qué me refiero con eso? Instalar MySQL. En Windows no es muy agradable, es descargar siguiente, 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 y configurar uno que otro puerto, perfecto. En Linux es algo parecido, pero en los contenedores simplemente es estirar la imagen de MySQL y darle los parámetros con los que querés que arranque. Terminó. No hay vuelta que dar con eso. ¿Quieres que esté escuchando en el puerto tanto, 5.4.3.2? Hácelo. ¿Quieres mover otro puerto? Es simplemente meterle un comando más y el tipo está ejecutándose ahí. No tenés que instalar nada, no tenés que estar pendiente que resulta ser que vos estabas usando Debian, una X librería no es nueva, tenés que actualizarlo, estás usando Windows, resulta ser que tenés que bajar una versión de Visual C++ que por qué es Windows 7, no, 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 esto se anula. Contenedores, se baja una imagen de contenedores de base de datos X, de software X y está funcionando. Es así de sencillo. Esa es la mayor ventaja en este momento de contenedores frente a cualquier otro sistema de virtualización. La facilidad que le da sobre todo por así decirlo a los informáticos de a pie para poder implementarlo. No, no exige tener conocimientos de redes profundo, de storage, de cosas como fibra, no, 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 es simplemente instalarlo y ejecutarlo. Ahora, no todo es dulce en contenedores. Y acá es donde mucha gente no tiende a hablar mucho de contenedores porque contenedores tiene, por así decirlo, sus contrapartidas. Que son, se puede resumir en cuatro. Básicamente. Pueden haber más, pueden haber menos, ya dependiendo de la situación, pero estas cuatro son universales. El primer drama que tenemos con los contenedores es el kernel base. ¿A qué nos referimos con el kernel base? Si el contenedor está hecho con un kernel Linux, no va a funcionar sobre Windows, no va a funcionar sobre FreeBSD, no va a funcionar sobre Mac. ¿Por qué? Porque el kernel que necesita es Linux. Si el contenedor, Windows ya tiene, por cierto, desde la versión 2016, Windows 10, ya tienen, está hecho sobre Windows, no va a funcionar sobre Linux y otros. Si el contenedor está hecho sobre Mac, obviamente, no te va a funcionar en otra plataforma. Es algo que ahora están tratando de solucionar. pero que por el momento es una realidad dura. Si vos estás trabajando sobre plataforma Windows, tú un contenedor sale de ahí, no esperen que funcione sobre Linux y viceversa. Segundo, networking. Dije yo hace rato que te solucionaba muchas situaciones. Perfecto. Contenedores simplifican mucho la parte de redes, sobre todo para enlazar contenedores entre sí que no necesariamente van a estar en el mismo lugar, en el mismo edificio o tal vez en la misma ciudad. Pero al mismo tiempo, en esa facilidad, para la gente de administración del sistema, en realidad, complica un poco más las cosas. Porque ellos, en la parte de seguridad, vamos a decirles que hacen una trampa. Al hacer una especie de PN simulada internamente, lo que hace es abrir un paso de comunicación entre contenedores. En muchos lugares donde la seguridad es muy crítica, véase bancos o lugares así, no es algo muy bien visto. Y es algo que los contenedores hasta ahora están arrastrando y nos están encontrando una forma eficiente de solucionar. No con eso les digo que porque tenés un contenedor en tu casa, tenés otra empresa, conectaste y te metió un virus en tu casa que decís que salta a la empresa. No, tampoco eso. Pero es una cuestión ya de políticas de seguridad que rompe. Y esa es otra realidad de los contenedores. La tercera realidad y esta es una verdad a medias y una mentira a medias. One to one, uno a uno. Se suele decir que los contenedores están, cada contenedor tiene que estar ligado a un solo servicio. ¿A qué me refiero con eso? Un contenedor de base de datos solamente para eso tendría que funcionar. Un contenedor para aplicaciones web ya sea Glassfish, Apache, WebLogic, díganlo ustedes el nombre, tendría que funcionar solamente para eso. ¿No quiere decir que se pueda ejecutar dos cosas al mismo tiempo? Se puede. No está bien visto. Y en algunas situaciones esto puede inclusive ser menos óptimo que usar una máquina virtual o un servidor físico propiamente porque pueda cargar problemas a la larga a la hora de tratar de hacer cambios en los contenedores. Y el cuarto la madurez. Con la compañía tuvimos este inconveniente que cuando nosotros abordamos el tema de contenedores virtuales nos dimos cuenta que por así decirlo lo agarramos en el boom del momento. Tuvimos más de dos años especializándonos en esto. Los contenedores son relativamente nuevos a otras soluciones. Tienen muy poca atracción todavía en el mercado. Se está usando mucho. Es una solución ya muy implementada pero las soluciones por así decirlo profesionales de tope de línea tal vez no están en lo que algunos recomiendan. Algunos dicen que sí otros dicen que no. Pero la madurez real de la plataforma no debe superar los cinco años. Y en términos informáticos es poco. Cuando la virtualización propiamente dicho viene ya desde los 90 que son ya prácticamente 25 años de eso. Hay una gran diferencia. Así que puede ser que a la hora de buscar soluciones de contenedores virtuales no encuentren servidores por así decirlo certificados para estas soluciones o habilitados o avalados por empresas grandes ya sea Dell ya sea HP Lenovo cosas así apuntadas a este objetivo. Los contenedores tienen un poco tierra de nadie en ese sentido ya que por un lado uno se compromete en uno mantener y por otro lado está pendiente de las nuevas soluciones que pueden dar los desarrolladores por el lado de contenedores. A tal punto que a veces y nos pasó a nosotros tenemos conocidos que se llevaron a tener esta situación que al hacer una actualización en la plataforma base de contenedores resultó ser que algunos comandos cambiaron por el camino. ¿Por qué? Porque se fueron depurando se fueron mejorando y eso la madurez algunas veces te juega en contra. En este caso son muy jóvenes. Para terminar por mi parte ahora la compañera va a estar hablando un poco de lo que es el sistema y que nosotros planteamos para poder implementar dentro de estas tecnologías. Bueno, habiendo tantas opciones ya sea en sistemas de tipo tradicional o web ¿por qué elegimos sistemas web? Básicamente elegimos porque es la tendencia porque hoy en día si es que uno necesita ver una actualización de su empresa algún movimiento desde el teléfono inclusive podemos ver utilizando internet y también utilizando una tecnología que hasta hace poco nomás salió lo que es el responsive design no sé si alguien alguna vez escuchó ese término básicamente se refiere a que esa aplicación puede ser adaptable en cualquier dispositivo ya sea un celular una tablet un monitor cualquier tipo de dispositivos ¿cuál es la ventaja frente a los sistemas tradicionales? Primero es el costo del sistema el ambiente soporte técnico hay más soportes para vamos a decir más de bajo costo el acceso al sistema es mucho más fácil y algo muy importante la licencia de usuario ustedes saben que hay licencias que se pagan y otras que son gratuitas bueno aparte de lo que es el sistema web tendríamos tenemos también instalado un sistema operativo que es utilizamos en este caso Ubuntu Server LTS que es la versión más estándar vamos a decir ¿por qué? porque eso es web libre server porque utiliza menos recursos o sea la parte gráfica lo que no utiliza y aparte que es bastante grande bueno estas son las características que se implementan en Ubuntu tenemos el shell que sería la la parte de la terminal todo lo que se pueda manejar a través de código no hay nada de interfaz gráfica utiliza también el protocolo SSH también tiene soporte nativo para contenedores Ubuntu Server también tiene su stack de redes también un soporte para Postgres como manejador de base de datos y lo que se refiere a servidor web en Glassfish Payara Payara sería la actualización de lo que es Glassfish hoy en día Glassfish está descontinuado bueno básicamente esta es la la propuesta del sistema web primeramente tendríamos que tener un hipervisor utilizamos en este caso VMware que a la vez trabaja con máquinas virtuales con estándar OVF OVA o sea un estándar que puede funcionar en cualquier tipo de máquina virtual después los contenedores que había mencionado al ingeniero que también da para transportarlo en la nube y luego tenemos la aplicación web en este caso nosotros utilizamos Java como lenguaje y el framework llamado Bootstrap por el tema de que sea adaptable el sistema a cualquier dispositivo y tenemos acá la máquina virtual de Java obviamente utilizando como servidor web Glassfish y probamos también con lo que es Payana la nueva versión este es el resumen de la aplicación de la tecnología de contenedores aplicamos virtualización de máquinas virtuales o sea tecnología de virtualización con máquinas virtuales y contenedores aplicamos la tecnología Java con sus tecnologías otra vez y la el manejador de base de datos PostgreSQL ¿por qué Postgre? porque es software libre porque permite o sea es muy se puede escalar gran cantidad de usuarios pueden escalar con ese o sea aumento de escalabilidad y también porque ya tiene varios años ya de uso bueno en cuanto al diseño del sistema utilizamos un patrón el patrón que seguimos el patrón de modelo vista controlador ¿alguien ya escuchó alguna vez mencionar sobre ese patrón de diseño modelo MVC? ¿ya? algunos básicamente lo que hace es dividir el código de nuestra de nuestra aplicación en tres partes lo que sería el modelo el modelo sería la parte de los BIM de Java en este caso lo que estaríamos dividiendo en la parte de modelo luego el controlador utilizaríamos también el lenguaje Java con JavaScript también en la parte de servidor web perdón este ya es otra parte tenemos el modelo controlador y la vista que sería ya el lenguaje que nos permite visualizar en el navegador en este caso Bootstrap que tiene una mezcla de HTML CSS y JavaScript bueno teniendo todo eso ya tenemos también nuestro servidor de base de datos que es Postgres y nuestro servidor web que ya como había mencionado puede ser el ingeniero había mencionado también sobre virtualización para llegar a tener una máquina virtual tenemos que hacer ciertas dimensiones de los recursos que va a tener nuestra máquina virtual generalmente tenemos que dimensionar el procesador la memoria la parte de almacenamiento también la configuración de interfaces de red en este caso que sistema operativo vamos a utilizar utilizamos Windows Server y la compatibilidad también por medio de VMware logramos la compatibilidad entre otros sistemas bueno continuando el ingeniero va a mencionar sobre los modelos de máquinas virtuales y contenedores bueno siguiendo un poco en el tema había estado hablando yo de virtualización y contenedorización o contenedores en el caso de los modelos tenemos básicamente dos modelos que nosotros implementamos en este sistema ¿por qué dos modelos? porque en un momento dado quisimos ver por hacer una métrica qué tantas diferencias podía existir entre usar máquinas virtuales propiamente y contenedores virtuales a la hora de implementar el sistema web que está diciendo la cara la ingeniera ¿por qué hacer eso? porque primero máquinas virtuales son un estándar ahora en las empresas nosotros en este caso particular cuando desarrollamos el sistema estamos apuntando a una empresa por un pedido particular y ellos ya tenían funcionando esta solución por otro lado porque en realidad cuando yo me hice esa pregunta y empecé a investigarlo no encontré propiamente una respuesta a qué tan eficiente puede llegar a ser los sistemas web hechos sobre máquinas virtuales y los sistemas web hechos sobre contenedores virtuales como pueden ver y para hacerlo nuevamente rápido esta es una estructura normal de una máquina virtual en este caso particular cuando nosotros montamos el sistema dimensionamos como dijo vino diciendo anteriormente la compañera primero los requerimientos que necesitábamos de hardware ¿a qué nos referimos con esto? al hardware virtual que íbamos a dimensionar para poder entregar a los clientes en este caso a la empresa Erkin que era la que nos estaba solicitando esta situación ¿cómo dimensionamos esta parte de hardware? dependiendo cuando uno generalmente tiende a desarrollar las bases de datos o los lenguajes X plataformas vaya a usar suele tener unas características mínimas de hardware para poder operar el dimensionamiento que nos rehicimos fue justamente basarnos en eso buscar un poco la información técnica en este caso de Postgres y de la gente de Payara para la parte del front end web qué características mínimas de hardware ellos pedían y eso replicamos a nivel virtual en esta parte una vez que se crearon las máquinas virtuales esto no se hizo a nivel de hardware físico esto se hizo a nivel de hardware virtual cuando pudimos dimensionar eso procedimos a la forma tradicional instalar el sistema operativo que en este caso fue Ubuntu Server instalar las dependencias instalar la plataforma Java instalar la base de datos y hacerlo funcionar lo tuvimos un tiempo en prueba para ver si es que no había algún tipo de lentitud o inconvenientes y una vez que por así decirlo calificó empezamos a probarlo en producción el modelo de máquinas virtuales tiende a ser una réplica exacta al modelo estándar ¿a qué me refiero con el modelo estándar? si ustedes suelen instalarlo un sistema operativo instintamente Windows, Linux de la forma normal sobre hardware real ya sea una notebook ya sea una máquina escritorio bueno, es lo mismo en una máquina virtual solamente no se lo hace realmente se lo hace de una forma lógica pero la instalación los mismos pasos es la selección del sistema operativo selección de almacenamiento en este caso qué tan grande va a ser el disco virtual lo que es el stack de red si van a estar conectándose ya una red si lo van a conectar después una selección de paquetes esto es algo particular de Linux en Windows no suele ser tanto así en Windows suele seleccionar en el caso de los servidores luego de la instalación en el caso de Linux generalmente si se hace una instalación de consola se le dice sin interfaz gráfica antes de empezar a instalar ya se seleccionan los paquetes que van a ir dentro si van a instalar una base de datos o cosas así lo que es la administración a eso a qué nos referimos con la administración la forma de conectarnos al servidor y por qué es muy importante la parte del stack de red en este caso cuando uno está instalando un servidor Linux que conste de Windows en su versión server también tiene esta situación sin interfaz gráfica se lo hace todo por terminal y para que se dé a una terminal generalmente se lo hace a través de red no quiere decir no se puede hacer de forma local pero lo ideal es que eso se pueda administrar de una forma remota y luego lo que es una vez que se pudo se puede levantar para decir al servidor ponerlo en producción no hay vuelta que dar y probar que esté funcionando y en caso que no tenemos ciertos inconvenientes como ya dije hace rato es asignarle más recursos o en todo caso si está accediendo a los recursos podemos sacarle si no hay inconveniente para el cliente en este caso ahora el modelo de contenedores es un poco más tramposo vamos a decirlo porque más de uno habrá escuchado hablar mucho de bondades de máquinas virtuales de contenedores pero en realidad ¿dónde está la diferencia de contenedores y máquinas virtuales? las máquinas virtuales como ya dije y voy a decir unas cuantas veces más virtualizan emulan por así decirlo hardware físico lógicamente los contenedores no emulan ese hardware los contenedores directamente los contenedores directamente se aplican sobre el kernel del sistema operativo en este caso no es necesario tener que virtualizar desde cero por así decirlo digamos que se virtualiza desde la mitad ¿a qué nos referimos con eso? un ejemplo es como decir bueno perfecto vamos a hacer una aplicación para Windows que se ejecute desde la carpeta archivos de programa pero sin la necesidad de tener todo el Windows de abajo instalado ¿es algo así? no exactamente pero se puede tomar esa analogía los contenedores lo que toma es que asume que ya existe un kernel debajo que ya existe una plataforma de red debajo que ya está todo preparado y simplemente se pone encima y opera por eso es que se reduce mucho tanto en consumo de recursos como en consumo de espacios por eso que es una tendencia en lo que es Nude porque permite generar estos pequeños archivos por así decirlo a nivel de desarrollador o a nivel de implementación y poner una producción en cualquier plataforma hay ciertos estándares como es AUFS que es el sistema de archivo y son detallitos en realidad mínimos que si queremos ponernos críticos vamos a investigar un poco si vamos a implementarlo para ver si es que la plataforma elegida cumple con esto ya sea Amazon ya sea Google ya sea Digital Ocean hay varios hay muchos para esto ahora había hablado también anteriormente de lo que es el Hub que es el repositorio centralizado a los contenedores para trabajar con el repositorio centralizado tenemos por así decirlo dos movimientos que se pueden hacer con los contenedores lo que es PAL y lo que es PASH PAL es básicamente estirar una imagen y descargarlo en nuestro equipo servidor por así decirlo y PASH implica hacer el sentido contrario que es algo que tenemos nosotros enviarlo al repositorio central una cosa a tener en cuenta el repositorio de contenedores puede ser público como ya sea el de Docker que es el caso que nos usamos en este caso particular en Digital Ocean o otros lugares más así o puede ser privado uno puede generar un Hub privado y tener un repositorio privado que tal vez sea para uso interno de la empresa nada más y no tenga acceso para el resto la lógica de operaciones con contenedores es esta son por así decirlo cuatro pasos en nuestro caso particular esto aplicamos con lo que era la base de datos PostgreSQL y lo que era la parte front end de la capa de web que era Payara como dijo la compañera algunos que tal vez desarrollen en web conocerán el famoso Glassfish saben que esto sirve para funcionar el problema con Glassfish es que hace un tiempo atrás la gente de Oracle cortó el grifo del soporte de Glassfish para pasar un poco a lo que es la plataforma de ellos que es Weblogic bueno Payara lo que fue es un resultado de la comunidad que tomó en Glassfish lo super vitaminó lo actualizó y lo volvió a lanzar al mercado totalmente gratis fue uno de los motivos porque nosotros decidimos irnos propiamente por Payara antes de que Glassfish porque encontramos que ciertos detallitos tal vez minucias pero que a la hora de la verdad importaban como conectarse con base de datos y cosas así no se volvieron muy modernas no era muy sencillo con Glassfish y compañeras ya estaba funcionando de serio una cuestión nada más si ustedes van a usarlo con Weblogic les cuento que hay contenedores de Weblogic si van a usarlo Apache hay contenedores Apache para gustos, colores señores y señoritas bueno volviendo al caso lo que nosotros hacíamos para el caso de contenedores que eran muy diferentes de las máquinas virtuales nosotros no instalábamos un Ubuntu nosotros no instalábamos una plataforma Java Runti Environment no instalábamos la base de datos no, no simplemente descargábamos en este caso lo que es Pool importábamos un contenedor de base de datos y un contenedor de lo que es Payara que es la parte web y esto lo implementábamos en realidad él ya lo hace solo se autoimplementa en el motor de Docker y él una vez que se lo descarga lo que tiene usted es una imagen maestra ¿a qué me refiero a una imagen maestra? que cuando ustedes están ejecutando un contenedor no ejecutan lo que descargaron ejecutan ese código que descargaron pero no modifican el original ¿por qué hace eso? ¿por qué Docker permite hacer eso? para tener una cierta por así decirlo fiabilidad a la hora de saber qué estamos haciendo es lo que hace en realidad básicamente es copiar eso que descargaron le asigna un ID único y le mete los parámetros que ustedes quisieron termino quieren hacer una segunda instancia quieren probar otra cosa más la misma imagen vuelve a hacer con las variaciones que ustedes quieren y tienen la misma imagen que ustedes están seguros que lo que están usando es lo mismo pero con la diferencia que ustedes le hicieron sobre la marcha si en algún punto del recorrido como se dice perdidos en el camino que nos pasó a nosotros se dan cuenta que lo que hicieron es tal vez algo ya interesante ya da una solución tal vez que es lo que estábamos buscando nosotros lo que pueden hacer es volver a reempaquetar ese contenedor particularmente que están usando ustedes o que tal vez ya lo hicieron o ya lo probaron no sé díganlo ustedes y volver a subirlo por el método de exportación push al hub entonces lo que ustedes pueden hacer es ofrecer una solución que saben que funciona que opera sobre unos ciertos niveles estándares que en este caso es Docker con X contenedor y le dicen ¿sabes qué? bueno acá está lo mío ¿quieres probarlo? estiralo terminó entonces ustedes pueden hacerlo una solución llave en mano a los clientes o a las personas en entornos educativos también se suelen usar mucho que es por ejemplo se hacen pruebas de bases de datos se quedaban en la uva che pero ¿será que me va a funcionar a mí? a mí no me funcionó a mí sí no te lo haces con un hub te lo haces con contenedores tenerlo por seguro que funciona y si no te está funcionando quiere decir que es un error ya de tu lado hasta el contenedor no del contenedor para tu lado y es así de sencillo como vuelvo a decir esto lo que es el hub puede ser público o puede ser privado y a la hora de implementar es muy sencillo los desarrolladores sobre todo web esto es muy orientado para web no quiere decir no sirve para otras cosas pero está en realidad más orientado para web permite una una libertad de movimiento a la hora de desarrollar y de presentar tal vez soluciones o modelos o demos como le dicen de sistemas que es lo que hicimos en este caso nosotros nosotros primero presentamos para ver si el cliente encontraba una diferencia entre usar contenedores y usar máquinas virtuales en realidad queríamos mostrarlo pero por una cuestión de que tuvimos inconvenientes ya no lo pudimos hacer como dije los contenedores que utilizamos fue por SQL Payara importado directamente del hub y acá la compañera nos va a hablar rápidamente lo que fue la implementación en sí bueno en vista de nuestro poco tiempo básicamente implementar el sistema o sea el sistema web implica generar compilar el código en un punto war y subirlo subirlo directamente en el servidor web ya sea Payara o o Glassfish en este caso no pudimos nomás traer o sea trajimos pero tuvimos algunos fallos técnicos por eso lo que no pudimos mostrarle pero es sencillísimo es como había dicho el compañero descargar el contenedor para lo que yo necesito como desarrollador como Postgres yo necesito Postgres y el servidor web y ya está pero teniendo un poco de conocimiento también obviamente y vamos a concluir para hacerlo rápido pues se nos acaba el tiempo nosotros podemos concluir básicamente de que la plataforma que desarrollamos en este caso particular por así decirlo más dependía al final el enfoque uno iba a darle al final si hoy iba a ser para entornos internos ya sea ejecución sobre red o sobre una red privada propia la resultante era que con máquinas virtuales era más óptimo pero para soluciones web donde iban a depender de nube o el proveedor de servicios no era de ustedes o en este caso en la empresa la solución de contenedores es muy superior y para terminar rápidamente tenemos unas recomendaciones rapiditas que es primeramente siempre un análisis previo antes de contemplar cualquier infraestructura ¿por qué? porque no saben en realidad dónde van a ir a parar con eso nunca saben por más que puedan asumir todos los escenarios segundo dedicarle un tiempo a los patrones de programación y distintamente cuáles ustedes vayan a usar tómense un tiempo por favor para hacer un desarrollo de hardware y una evaluación de cómo implementar tercero cloud siempre es hay que interponer para el modelo de contenedores si por algún motivo las personas ustedes quieren hacer para cloud contenedores es la solución para la cuarta es lo mismo para soluciones internas traten de usar máquinas virtuales por una cuestión de rendimiento y siempre ahora contemplen lo que es el desarrollo web para finalizar para soluciones donde no saben sobre qué clientes van a trabajar ¿a qué nos referimos con eso? el tema de que no saben qué sistema operativo van a usar el cliente no saben si van a usar qué tipo de computadora cuando no saben eso web es la solución generalmente y eso es todo por nosotros muchas gracias y espero le haya sido interesante el tema abrimos un muy breve espacio para dos preguntas tenemos tiempo para dos preguntitas del público si quieren pueden levantar la mano y les acercamos el micrófono buenas tardes Juan en nombre de la facultad de ingeniería yo les quiero felicitar por la excelente presentación y también agradecerles de paso por aceptar la invitación de venir a participar de este simposio mi pregunta más que nada es ¿qué ventaja principal sería tener un servidor con contenedores con respecto a tener un servidor en la nube? bueno vendrían a ser lo que es el hub privado en todo caso bueno lo que se refiere al hub privado es que te ofrece mayor control y propiamente no dependes de internet ¿cuál es el gran problema en Paraguay al menos? es la velocidad de acceso a internet que tenemos que es bastante limitado en otros países como Estados Unidos al acceso gigabita a internet cosa de todos los días pero acá es un problema y tenerlo localmente permite hacer eso grandes empresas como TIO personal o otros proveedores de servicios de internet dan un espacio para lo que es en red nacional y si lo tenés localmente el servidor vos podés darle acceso a tus clientes a esto y la velocidad es relativamente rápida comparación de tenerlo por ejemplo en un servidor de Estados Unidos o sea una cuestión de velocidad nada más eso siguiente pregunta bueno entonces de este modo vamos cerrando la conferencia contenedores virtuales y su implementación en sistemas web a cargo de los ingenieros Juan Guillem y Rosana Rodríguez de la Universidad del Norte un fuerte aplauso para nuestros conferenciantes seguidamente hacemos una muy breve pausa sin salir del salón por favor para preparar la siguiente conferencia de esta segunda jornada del simposio de esta Nuestra siguiente conferencia estará a cargo del doctor Alessandre Gadioli del Instituto Federal de Espíritu Santo Brasil. El doctor Gadioli posee un doctorado en Educación por la Universidad del Norte, posee un masterado en Ingeniería de la Producción por la Universidad Federal de Santa Catarina, es profesor de Ingeniería Mecánica y de Química Industrial, profesor de posgrado del curso de Gestión Industrial de la Federación de Industrias de Espíritu Santo Brasil. El doctor Alessandre Gadioli desarrollará la conferencia denominada Industria de 4.0 y el Cambio de Mentalidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tudo bien? Bom, a data de hoje é muito importante para muitos de nós que aqui estão na frente. Hoje. Hoje é o dia internacional da alfabetização. Alguém sabia disso aqui? Dia mundial da alfabetização. A responsabilidade das pessoas que aqui estão. O Guilherme, Joaquim, Gualberto, Pablo, Blaudomiro, Marcelo, Edgar Robles, Juan e Rosana. É muito importante que vocês reverenciem ou gostem das palavras nossas neste momento. Não vou abordar a parte tecnológica, professora Tereza Del Pilar. Minha abordagem vai ser outra. Humana. Temos aqui vários especialistas. Da Espanha, da Argentina. Vou falar sobre a mudança de mentalidade. Câmbio de mentalidade dos gestores atuais na indústria 4.0. Neste simpósio, um dos grandes objetivos, o objetivo geral é refletir como a indústria 4.0 deve ser implementada por meio de resultados financeiros sustentáveis pela mudança de comportamento dos gestores daqueles que vão contratar e empregar os testes. Supervisores, chefes de os testes. A parte técnica, eles vão falar melhor do que eu. Nesta palestra, vou evidenciar os novos conhecimentos organizacionais relacionados com a indústria 4.0, otimizar os processos industriais através da tecnologia de informação e gestão de pessoas, despertar aos alunos as necessidades de inserção no mercado de trabalho de forma precisa ante o cenário de Big Data em IoT. Quando o Dr. Christian, Dr. Hugo, Dr. Javier e Dr. Teresa me convidaram, eu falei assim, não vou abordar a parte técnica específica, especialista de Big Data em IoT. Vou falar sobre câmbio de mentalidades. O que as indústrias estão falando fora da parte tecnológica? O que as indústrias querem? Criatividade como fator de rendimento, iniciativa, interesse, cooperação, compromisso, qualidade do trabalho, assiduidade, organização do trabalho. Esta evolução cruzada vai permitir que vocês estejam comprometidos com as suas empresas, seus negócios, seus projetos em desenvolvimento para Big Data em IoT. As empresas estão querendo isso de vocês, fatores de rendimento. Qual é a visão do futuro? Vocês, quando entraram, ingressaram na vida acadêmica, pensaram, daqui a quatro anos, cinco anos, vou formar em engenheiro. Tudo bem. Eu estou preparado? Ontem foi falado aqui que não. Vamos aprender a aprender novamente. Então, a pergunta é, a questão é, a donde vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un ejemplo de vida ustedes van a crear esto nosotros vamos a crear esto que nos vamos a incentivar ustedes para este punto a uninorte está haciendo esto haciendo este tema a reflexión no interesa si es la parte virtual si es el contenedor si es la manipulación de datos pero antes de eso tenemos las personas tenemos la mejoría que las empresas están cada vez más direccionando ahí viene la tercera cuestión donde se encuentran donde ustedes van a encontrar con las empresas donde nos vamos nos encontrar con las empresas ontem el profesor habló de los datos de la campaña política española hablamos de house of cards de ontem hablamos aquí de materialización a través de la impresión 3D hablamos aquí de energía a interligación de energía en sistemas digitales hablamos aquí el ejemplo de la China todas las plantas ya estaban interligadas podrían preguntar ah porque los chineses tienen dinero no chineses tienen vontade de hacer dinero a consecuencia esto es obvio porque ellos quieren lo mejor querer lo mejor a veces no siempre pasa por el aspecto humano vamos ver otro 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 el concepto industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes, Smart Factories, capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así como una asignación más eficiente de los recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial, también llamada Industria 4.0. ¿Cuáles son los fundamentos de la Industria 4.0? Ante la evolución de la industria de servicios, se crearon los sistemas de producción inteligentes, que consisten en la unión de las tecnologías físicas y digitales y la integración de todas las etapas de desarrollo de un producto o proceso, lo que trae como un importante impacto positivo más eficiencia y aumento de la productividad. Instantánea Seguimiento y análisis de datos en tiempo real, garantizando una mayor asertividad en la toma de decisiones. Saber todas las etapas del proceso y el momento en que se produzcan. Virtualización La simulación por ordenador es ya una realidad. Sin embargo, la revolución de la industria propone la monitorización remota de los procesos de producción con el fin de evitar posibles fallos y hacer la red de la producción más eficiente. La descentralización de la toma de decisiones Con el fin de mejorar la producción en la industria, sistemas ciberfísicos toman decisiones basadas en el análisis de datos, sin depender de la acción exterior, tornando la decisión más segura y más precisa. Modularización En este concepto, el sistema se divide en módulos, o sea, en diferentes partes. Por lo tanto, una máquina producirá de acuerdo con la demanda, ya que sólo utilizará los recursos necesarios para realizar cada tarea, lo que garantiza la optimización de la producción y ahorro energético. Y para apoyar esta base, hay algunos pilares esenciales que impulsan la evolución de la industria 4.0. Esta se articula en seis puntos clave. Análisis y simulación de datos Big Data En la industria 4.0, la simulación desea utilizar más ampliamente las informaciones de la planta, analizando datos en tiempo real, lo que reduce el mundo físico y el virtual. Esto permitirá a los operadores para probar y optimizar la configuración de las máquinas para el siguiente producto, en la línea de producción virtual antes de un cambio real. Robótica El uso de robots en la industria no es un concepto nuevo, pero en la industria 4.0, estos adquieren habilidades más allá de sus predecesores, logrando incorporar nuevas capacidades para trabajar sin un supervisor humano, y son capaces de trabajar para automatizar y coordinar una serie de tareas logísticas y de producción. Además de reducir los costos, estos robots representan un aumento de la producción. Internet de las cosas En la industria de bienes y servicios, el IoT representa diferentes tecnologías que antes estaban desconectadas y ahora están interconectadas a través de una red basada en IP. Esta es una de las bases del crecimiento digital. Cloud Computing Este modelo tecnológico está permitiendo sostener el desarrollo de la industria 4.0. Cada vez son más las tareas relacionadas con la producción de bienes y servicios. Realidad de la industria 4.0, requieren el uso de aplicaciones y datos compartidos entre diferentes ubicaciones y sistemas, más allá de los límites de los servidores de la empresa. Fabricación aditiva También conocido como impresión en 3D. Este pilar implica la producción de partes de capas de material superpuestas, típicamente en forma de polvo, para obtener un modelo 3D. Realidad aumentada A pesar de ser uno de los pilares menos desarrollados de la industria 4.0, la realidad aumentada es compatible con una gran variedad de aplicaciones y servicios en diferentes campos como la medicina, la construcción, arquitectura y la educación. Bueno, Ontem Ficou claro isso com a apresentação Dos meus amigos Da Espanha E da Argentina Se complementa também Com os amigos da Uninorte E hoje com a virtualização dos dois Aqui estamos Mas tem um negócio Tem um detalhe A indústria quanto pronto zero Ela Merece uma retrospecção Quando eu falo retrospectivo Significa é O que foi feito De conhecimento E de agora para frente Ou seja Nós podemos fazer Sempre as coisas melhores De forma eficiente Vamos lá Indústria 4.0 Aqui está o steve O steve O steve O steve O steve Não é a tecnologia É o ser humano Aquele que vai Segurar O chifre de touro Vai pegar E vai resolver Aquele profissional Que vai Sustentar De forma Essencial A empresa Mudando Alguns conceitos Que estavam lá Guardados Será que tenho Que mudar Simplesmente mudar Porque a empresa Precisa mudar Cambiar Por cambiar Preciso comprar Ontem foi falado Sobre Não se descarta Mais Lá Sistemas Sim Há um processo De interação Eles já estão Lendo Um ao outro E o ser humano Osteve Vocês Vão ter Que se adaptar Ontem Professor Blau Domiro Falou aqui Engenharia Elétrica Conversando Com Engenharia Mecânica Engenharia De Software Engenharia Civil Todos Conversando Sentando A mesa Discutindo Os conhecimentos Técnicos Todos Iguais Em conhecimento Sem distinção Lógico O pilar Os pilares São IoT Conexão Em rede Objetos Físicos Ambiência Automóviles Máquinas Sistemas Embarcados Troca De dados Perfeito Big Data Relevância Conexão Conexão Cloud Ciber Conteúdo Comunidade Customização Já foi falado aqui Cada produto Para um cliente Específico Você vai realizar A ele Segurança Integração Foi falado aqui Agora Não pode usar Tem que pensar Agora Foi falado aqui Os dois aqui falaram Atenção Não façam Sem Prestar atenção Na segurança Ontem Professor Professor Do e-mail Criptografado Hoje a plateia Está maior Quem tem E-mail Criptografado Mensagem Criptografada Além dos dois Esta pergunta Professores Aqui estão Olha como é que está lotado Isso aqui Essa pergunta Continua No ar Somente Dos Com e-mails Criptografados Dos O Galberto Galberto E O Rocking Os dois Com e-mail Criptografados A sala Está cheia Não mudou Nada De ontem Para hoje Não mudou Já deveria ter Cambiado Melhorado A segurança Das Informações E Pessoas Este ponto Não é Abordado Em A indústria 4.0 Num segundo Momento Da produção Sem cadena O aparelho Puxa Lá Operário Coloca Fora Do processo Pela cabeça Fora Do processo Para onde Ele foi Donde Ele Foi Donde Ele está Donde Desempregado 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 Ele está Desempleado Sim ou não? E aí? Quais são os maiores desafios Que foram Descobertos? Uma pesquisa Mundial Da PwC Pricewater Coopers Em 2016 Com Nove setores Industriais Nove 26 países Duas mil Empresas Duas mil Duas mil Empresas E olha só Quais são os maiores desafios Professores Cultura Cultura Digital Estrutura Organizativa Para receber A cultura Digital Que não Tem Na empresa E Agora Vem o pior A liderança Não está preparada Para Mudanças Rápidas Tem habilidade Em querer Retorno Pelo Dinheiro Mas Não está Preparado Para A necessidade Da cultura Cultura Digital Bebê Da internet Robô Ninho Robótico O que ele Deveria ter Ou seja A cultura Está intimamente Ligada Com a necessidade De ter Uma visão Clara Liderança De alta Administração Sobre Direção De Operações Digitales Outros Outros Aspectos Que não A pessoa Não pode Deixar De Olhar Os Benefícios Econômicos De Inversões Básicas Digitais Todavia Não está Claro Para a maioria De Empresas Da pesquisa 2 mil 2 mil Não está Claro O benefício Rápido Está Claro Da existência Sim Do benefício Mas não Rápido Eles Perce Os gestores Visionários As empresas De primeira Linha Que logo Transformam Estabelecer O impulso Em o Câmbio Da cultura Do século Siglo Siglo 21 Para que Comunicar Claramente Os benefícios E vão A continuação Tales Como Redução De costas Menos Menos Trabalho Insalubres Lembra O Empregado Arrancar Ele Da produção E colocar Uma máquina Soldando Lixando Atividade Insalubre Mas Todos querem Um retorno Mais rápido Do capital Invertido Rápido O que é rápido? Da noite Para o dia Ou não? Outros exemplos Que temos A considerar Dos resultados Nessa Nessa Pesquisa Da Praça Outro Coopers Que está Disponível Para todos No site 53% Dizem Que Falta Cultura Falta De cultura E entretenimento Digital É um impedimento Das Duas mil Empresas De todos Os setores Nós não estamos Falando aqui Do investimento Tecnológico Estamos Bastando aqui Da cultura Da pessoa Que vai chegar Na empresa Para trabalhar Que são vocês Que já devem Ter vindo Com Toda a preparação Outra Falta 40% Falta De apoio Da administração Ou seja A maioria Dos administradores Não estão Preparados Para absorver Os testes Não Não querem Ter tempo Para tomar De preparação Técnica De ustedes Cabe a nós Professores Da universidade De mudar O conceito De ustedes Acelerando Oportunidades Olha Quem Talento Talento Em tecnologia Em tecnologia Da informação Básica Lenta 18% Das 2000 Acham Que a expansão Lenta Está Emperrando A adequação Na indústria 4.0 18% Esses são resultados Que são destacados Destacados De los resultados Olha Que área Outro Dado Outro Da mesma Pesquisa As áreas De grande análise Dos dados São Engenharia e construção Metales Automóviles Transporte Logística Hoje 40% Utilizam Análise De dados 40 De todos Os 2000 Ou Daquele setor Somente Solamente Daqui A 5 Anos Vai Evoluir De 40 Para 72 Por Cento Daqui A 5 Anos 5 Anos Vocês Já Formaram Nós Já Nos Aposentamos Continuamos A Fazer Outras Coisas Vocês Vão Passar A Ser Professores Estava Aqui Conversando Com Cristian Roberto Eu Estava Acá No Ano Que Você Formou Acá Lá Na Uninorte Você Evoluiu Você Era o Melhor Microsoft Do Paraguai Você Desenvolveu Você Tem Talento Entende 49% Das Empresas Que Usam Análise De Dados Da Área De Metais Somente Daqui A 5 Anos Vão Passar Para 83 Não Estão Investindo Estão Esperando Para Ver Se Vai Dar Certo Na Área De Automóveis 49% Somente Daqui A 5 Anos Vai Para 84% O Está Acontecendo Aí Vamos Ver Na Área De Transporte Logística Opa Já Temos 50% Usando Análise Forte De Dados Ontem 90% Ontem Foi Falado Sobre Amazon Apertou Mandou Pedido Entrou Visitou A página Ele Já Sabe Da Informação Te Oferece De Oferece De Forma Customizada A entrega Que Você Nem Imagina Então A Variação É Significativa Variação Um Percentual Significativo De Todos Os Setores 40% Então O que Vem da Indústria 4.0 Hoje De Novidade Não É Consolidada Só Esperam Que Vai Ser Daqui A Cinco Anos Cinco Passos Cinco Anos Devem Aguardar Difícil Olha Outra Informação Aqui Otimização De Negócio Planificação Controle Hoje 56 Nos Próximos Cinco Anos Vão Incrementar Mais 22 Para Chegar 78 Desenvolvimento Desenvolvimento E otimização De produtos Assistentes Serviços Serviços Hoje Está Na Faixa De 44% Vai Para 69% 69 69 69 69 69 69 69 69 Incremento Incremento De Renovação De Vendas 68 68 Nervo De Processos E Qualidade Vai Para 65 Eficiência De Manutenção Que É Minha Área De 38 Para 61 E Cooperação Decisão Coworking Vamos Demorar Empresas Parceiras Ontem Conversávamos Eu e o professor Da Argentina Sobre Parceria De Uso Da Impressora 3D E No instituto Tem Una Impressora Una Fica Na Capital Tudo O que Quero Fazer Vai Para Capital É dentro De Um Processo Incubador Isso Está Certo Não Nós Estamos Privilegiando Um Determinado Segmento Quem Mora Na Capital Por Isso Que Temos Que Buscar As Parcerias Trazer Pessoas Abnegadas Que Têm 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 Vontade De Participar De Partilhar De Oferecer Para Vocês Ou seja Transformando As Palavras Em Ação O Professor Fala Transformando Palavras Em Ação Trazendo A Experiência Para Vocês Ontem Foi Falado Aqui De Planilhas Dinâmicas Ou Tabelas Dinâmicas Excel Ontem Foi Falado Aqui Você Busca O Resultado Joga Na Planilha E Sai O Resultado Você Toma Uma Decisão Para O Melhor Processo Do Seu Cliente Outra Quais São Outras Vantagens Da Digitalização Para O Setor Industrial Vocês Já Pensaram Nisso Agora Está Mais Claro Para Os Engenheiros Mas Olha Só O que Nós Temos O Incremento É Nos Próximos Anos Basicamente De 2.2 Em Faturamento Das Empresas Implementando A Indústria 4.0 Outra Coisa Redução De Custos Redução De Costas Em 3.6 Em Compensação A Nível Mundo Temos O que Uma Melhoria De Eficiência Global Em 4.1 4.1 3.6 De Redução De Custo 2.2 De Faturamento De Todas As Empresas Citadas Na Pesquisa É Muito Dinheiro Da 924 Bilhões De Dólares Investido A Indústria 4.0 Bom O que Temos Temos Isso A Gestão Da Gestão Da Indústria 4.0 Tem Está Organizada Em Três Pilares Três Que Falamos Aqui Agora Transparência Legitimidade E E E E E E E Se Não Vamos Acabar Com Investimento Em Conhecimento Um Exemplo De Ação Organizada Em 1966 Homem A Lua Sistemas Preditivos Invencionados Em 1969 La Técnica De Manitimento Preditivo Foi Inventado Desenvolvido Em 1966 Monitoramento Condições De Sinales Vitales La Resultados Organizacionais Quantas Pessoas Tem Simulación Cápsula Encima Producción Simulación Producción E Mantenimento Espaço A Partir De 1966 Ustedes Já Pensaram Se O Ser Humano Ficasse Fora De Todos Esses Processos Las Personas Talentosas Não Contribuiriam Para Este Momento Alcance Alcance E Compreensão É Preciso Planificación Como Já Falaram Desenho Construcción Implementación Uso Monitorio Identificación De Merhoras E Realización De Ajustes Isto Ustedes Estão Fazendo Isto Está Sendo Apresentado Acá Mas Temos Acá O Ser Humano Personas Talentosas Para La Gestión Para Usos Neus Recursos Disponibles Planta Y Heramentos Monitoramiento Dinheiro Guaranis Dólares Euros Bitcoin Projetos Personas Tecnologia Controle Homem Máquina Processamento Retorno Isto É La Gestión De Recursos Ustedes Precisam Ter Pensamento Em Futuro O Planejamento O Gestor Olha Para O Futuro Cinco Anhos Dez Anhos Doze Anhos Vai Professor Falou Aqui Ontem Que Está Indo Para Outra Cidade Para Dar Uma Palestra De Doutorado Zürich Significa O que? Que Alguém Está Enxergando O Futuro E A Necessidade Para Melhora Do Processo Novas Personas Para Que Estejam Disponibles Para Redes Aprovas Entregadas De De Todos Recursos Involucrados Em Funcionalidade Realizando Los Ajustes Necessarios Os T's Estão Aqui 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 Não Estão Na máquina Vocês Estão Aqui Na máquina Sim Tem pessoas Que fizeram Os programas Que Vocês Estão Trabalhando Bom A Utilização Temos Que Asegurar Que Todos Os Recursos De Processo Estejam Operando De Forma Integrada Integrada Com Segurança Qualidade Customizadas De Acordo Com Cliente Então Vamos A E V Vamos Seguir Todos Dendo De Maneira Rústia E Perfeita É Possível Vamos Ver Vamos Atenção Personas Datos Tecnologia Digitalização Tomada De Decisiones Entretenimento Éxito E Vitória Vitória No final Sucesso No final Vitória 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 ...are easily made. Force India have a team of 26 men awaiting their Formula One car. The Lollipop Man. Three on the jacks. Two team members for starter motor and pneumatic refill. Plus firemen and emergency crew for the fuel rig dead man's handle. Four on the wheel guns. Four men take the wheels off. Four more put fresh tyres back on. Two refuelers plus two more for the backup fuel rig. Pit stop crews are well aware they can win or lose races. When the car's coming towards me, hopefully he's going to stop on the mark. It's quite simple, but it can go wrong. You have just a few seconds to react. Keep out of the way of the front wing and then get on with your job. You've got to concentrate solely on your corner. You're fully focused on your one job. Second nature. We practice so much. It has to be second nature. The Lollipop Man. Silly name, serious job. He guides the driver to his garage, advises when to select first gear, and then he must release the car at exactly the right point, unlike this Ferrari Schumacher pit stop. The fuel men need to be like rugby players. The fuel-laden hoses are very heavy. They must attach the nozzle accurately, then push through the valve. It's high-quality road car petrol, including 5% bio-fuel flowing at 12 litres per second. That's a lot of fuel. And if it goes wrong, it goes horribly wrong. Hot racing cars and fresh fuel shouldn't mix. A fireman stands by. The front jackman sometimes risks his legs to stop the car, and using a manual jack against the front wing, he lifts in unison with the rear jackman. They have blind faith that the driver will stop, occasionally misplaced. A third side jack is used to stabilise the car, or if they need to change the front wing when it's damaged. To change the nose and wing section, the crew move around. Two men leave front wheel duties and become the wingmen, taking just 12 seconds and using two captive bolts. The gunmen are waiting on one knee with compressed air gun and brake cooling spinner ready. They need the driver to stop on his mark, so the wheel nut is directly in front of them, and the frantic work begins. Sometimes the wheel nut won't go on, and sometimes the wheels won't stay on. Four men are ready to take the very hot wheels off. Four more men put the fresh wheels and tyres on. It gets terribly disappointing when only three turn up. A great pit stop is a perfect display of human and mechanical harmony. Where every second is precious, and the driver's safety is at stake. Fangio had the luxury of being out of his car for over a minute, while two mechanics serviced it. Now, 26 men get the job done in less than 10 seconds. DATOS, TECHNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN, DATOS, TECHNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN, YEAR ENTRANCIÓN, ENTERINAMAÇ permett, DATOS, TECHNOLOGÍA. wo ¿Cuántas personas estaban haciendo mantenimiento de pit stop en la Fórmula 1? ¿Cuántas? 26. ¿Cuántas personas en back office, por detrás de las 26? Customización, impresora 3D, Big Data, Internet de las cosas, imagen criptografada, simulação, ¿cuántas por detrás? 26 y solo un hombre, una persona, un especialista, motorista, el piloto, el cliente, el cliente, adiantó virtualización, contenedores, simulação, impresora 3D, Big Data, la persona erró, erró, no puede errar. Ustedes no pueden errar en la empresa, no pueden, no pueden faltar. Tienen que acreditar en la oportunidad. Vamos revisar eso, entonces. Vamos. Revisión. Es necesario tener, en nivel general, para las personas de talento, conceptión tecnológica, entender la capacitación y la cualificación, entender el uso de recursos físicos, sean ellos, hardware, software, humanware, simulação de realidad virtuales, siempre, para en todos los casos, para reducción de costos, minimización de errores, saber trabajar con cualquier tipo de equipamiento que el cliente deseja. Cuando digo esto, es en Madrid, en Argentina, Buenos Aires, en Sao Paulo, co-working, ambientes de trabajo compartidos, mismo que virtualmente. Ahí vamos tener la salud de la empresa. Neste caso aquí es sin sacrificio, con resultado. Entonces, la tecnología, de Big Data, IoT, no es nada sin personas. Con ética, transparencia, compromiso, interés, calidad de trabajo, todo, todo lo que las personas deben tener. Amor a la causa. Ok. Partiendo de este modo, voy a llamar una persona talentosa para acá me ayudar. Mi amigo Christian, por favor. Vamos hacer una simulação. Salva de palmas para el Dr. Christian. Aplausos. Por favor. Aplausos. Bueno. Usando la tecnología, acá pensé. Voy a crear un grupo de WhatsApp. seleccionamos 10 personas, 10 alumnos que irán para Brasil. No es, Cristian. Para Brasil. 10. 10. 11. Para Brasil. Vamos ver. Vamos ver quién fue. Para Brasil. Adriana. Levanta el brazo. Adriana. No está acá. No va a ir para Brasil. Amoncio. También no va a ir para Brasil. Amoncio. No. Anália. 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 Salva de palmas para Anália. Anália. Salva de palmas para Anália. Salva de palmas para Anália. Salva de palmas para Anália. Ustedes viram la mi mensaje, la mi mensaje, la mi mensaje en tu WhatsApp? Claudia? Claudia? Hernán Davi. Ok, Davi. Muito obrigado. Matías Matías Nova ¿Dónde es Matías? Vamos ver Santiago Ok, Santiago Gracias Bueno, pero tenemos tres otros que no van para el Brasil Por cuestión de oportunidades Ellos me respondieron que querían salir del grupo de Whatsapp No voy a hablar de nombre para no obstruirlos Pero era una brincadeira Oportunidad ¿Ya pensó? Profesor Javier, profesora Adel Pilar Yo tengo un ônibus aquí, vamos para el Brasil ahora Con pasaje, hospedaje, alimentación, praia ¿Empregó, profesor? Tres Y otros que no están aquí No quisieron oportunidad Temos que tener Y pegar oportunidades Entender el recado para los tres que quisieron salir del grupo Estos tres no quieren tener oportunidad Era una decisión personal No quiero Yo no quiero participar No quiero No hay problema No hay problema No hay problema, ¿no es, profesor? Bueno Para el Brasil, ¿no? No gusta de Brasil, no gusta de praia, carnaval, samba, todo bien No hay problema No hay problema, todo bien Pero vamos a hacer diez preguntas Una alincada a la otra La primera Vamos a ver Simple, no es muy difícil Adriana Adelante, levante, por favor Adriana, ¿no está? Vamos a ver Amáncio, ¿no está apareciendo? No No va a tener oportunidad Anália Por favor Por gentileza Adelante, levante Yo voy haciendo una pregunta En portugués Y él va a hacer Traducción ¿La temática del simpósio ¿Es importante para su formación profesional? ¿Cuál palestra? El tema del simpósio es importante para tu formación profesional ¿Y en cuál presentación? O sea, cuál presentación fue lo más importante para tu formación ¿Puedes responder? Desde ayer hasta hoy ¿Hola? Buenas tardes Sí, y hasta el momento En cuanto a la carrera que estoy cursando Todas en general Todas Gracias Me regalo por usted Parabéns Aplausos para Amiga Celina, ¿está? No No, Celina Cláudia No, Cláudia Hernán 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 David Sí, hola Bueno ¿Usted estaba hoy aquí aquí? ¿Ontel? Ayer ¿Ayer estuve aquí? Sí No, no estoy ¿Usted sabe trabajar en un equipo multidisciplinario? Sí ¿Usted sabe trabajar en un equipo multidisciplinario? Sí ¿Sólo que sí? Somente sí No, muy fraco Muy fraco Fraquito Fala más Desarrocho ¿De qué carreras? Informática Sí De la Uri Norte Informática Informática Ok ¿Cómo podrías trabajar en Con otras profesiones Distintas a la tuya? Para poder desarrollar la respuesta Que no sea una short answer ¿Cómo podrías trabajar con un Con tu colega Que también Hay acá en la facultad de ingeniería De ingeniería electromecánica Por ejemplo Aportando algo De lo que yo sé De la informática No sé Por ejemplo Pues En un sistema No sé Enfocado a su área Y Para que le pueda ayudar A facilitar sus cosas O algo así Leticia 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 Matías Santiago Matías La Uri Norte Quer Su compromiso En ser El mejor alumno ¿Puede ayudar? ¿Cómo? Que la Uri Norte Busca que Que vos seas Un mejor alumno ¿Y cómo podrías ayudar en eso? Principalmente Estudiaría más Trataría de Dar el 100% En todas las clases Y Prestar la atención A los profesores Y anotar Cada punto importante Que me serviría Como Estudiante Y Como universitario ¿Verdad? Para luego Terminar la carrera Ser un Un gran profesional ¿Verdad? Gracias Cintia ¿Está acá? ¿Cintia? ¿No? Una persona Cacopé Mi amigo Hugo Una persona Que está acá Una ¿Cómo? ¿Nome? Miguel Miguel No rí Miguel No rí Miguel No rí No rí Que el negocio es serio Bueno ¿Ontel está acá? ¿Ontel? ¿Ontel? No, no, no No, no Poder ¿A industria 4.0 ¿Es una realidad No mundo Hoy ¿O solo Daqui a 5 años? ¿Y la industria 4.0 ¿Es una realidad Hoy día O dentro de 5 años Recién va a ser? Primeramente Buenas tardes A los presentes Y Realmente A la pregunta Sería ya una realidad Porque está abarcando Bastante La cuestión De 4.0 Y Es un auge Que está Está despertando De manera Que Muchas Empresas O fábricas Invierten Millones Para poder Producir más Generar más Ingresos Y así Tener un potencial En ganancias Ok Gracias Gracias Invertir en intercomunicación De energía y digitalización Va a abrir Un mercado Laboral Buenas tardes Y De mi punto De vista Va a abrir Un gran mercado Laboral Todo eso Compartir Con Con todos Sería De la mejor manera Y Ayudarán Muchas Personas Ok Parabéns Salve de palmas Olha para lá Ver si tiene otro De cacopé Para lá Para lá Tiene otro Deiri 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 Entender Deiri Como es su nombre Deiri 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 Para encerrar Será Podemos encerrar Ok Você tem talento Big data Big data Big data ¿Es una realidad Para Para Você Aprofundar En Seus Estudios Académicos? El Big data Es una Realidad Hoy día En tu Vida O para Vos Y Si te Serviría Profundizar En tu Estudio Académico Primeramente Me gustaría Aprender Investigar Más Acerca De lo Que es Big data Para poder Profundizar Más Esto Ya que Si bien Los Expositores Explican De una Forma Que nos Pueda Llegar Uno Siempre Tiene Que Ir A Investigar Más Entonces Nos Va a Servir Ya En el Estudio Como En la Vida Profesional Gracias 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 Gostaria De Agradecer La Oportunidade El ser humano Que va a Dar Su Vida Por Una Causa Precisa Saber Que Causa Esta Si Oye Frutos Si No Oye Frutos Vale A Beleza Las Flores Si No Hay Flores Vale La Sombra De La Roja Si No Hay Roja Vale La Intención De La Semilla Enfield Era Un Desenhista Un Una Pessoa Famosa No Brasil Assim Agradeço A Deus Universo A Uninorte Através Das Pessoas Aqui Presente Dr. Juan Maner Marco Rector Teresa Darpilar Cana Estecanas Amigo Javier Aqui Presente Amigo Hugo Amigo Christian E A Todas Otros Docentes Aqui Presente Que Referenciam Una Busca Constante Mais Avanzada Que Valorize O Talento Cada Vez Más Talento E Minha Familia In Brasil Yo Amo Uninorte En Paraguay El Está Bendisto Repito Exclamo La Mía Mi Amor Paraguay Gracias Habimos Un Espacio Para Preguntas Al Doctor De Sangre Carioli Alguna Paraguay en Brasil pasa por momentos de frícesos, problemas económicos y gubernamentales. No es como no hablar esto. Las noticias, las informaciones en las redes sociales, en las informaciones empresariales dicen que, si no hay un sistema de gobierno rígido, no hay investimiento. Si no hay investimiento, no hay suficientemente confianza en generar, invertir en la tecnología cada vez más rápido. Hay un desempeño muy grande en Brasil. 12 millones de desempeñados. Pesas con talento, talentosas, pero hay aún una posibilidad de recuperar esto. La industria 4.0, somente algunos segmentos que tienen la tecnología cada vez más avanzada. Hoy en Brasil, estamos todos olhando para el Paraguay. Los investimientos de los brasileños, están viniendo para acá. Felizes son ustedes, felices que van a salir la mayoría empregados. La mayoría. Tienen que estar preparados para ir para las ciudades de la divisa. Pero es más cerca del Brasil. Es una realidad. No es posible. Los investimientos gubernamentales están acá. Yo le pegué hoy. Planeamiento Estratégico Internacional, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. La página desde que tiene un investimiento de 2.2 billones de dólares en Paraguay. No hay corte. Sobre de energía. Tenemos problemas de transmisión de energía. Aquí ya fuimos hablando de generación en algunos momentos, pero tenemos lo que? Confianza gubernamental. Estabilidad política. Soy servidor federal. Amo lo que hago. Tengo que transmitir para los mis alumnos que, al formar, posiblemente no va a tener empleo para ellos. Puede tener trabajo. No escrito en cartas, sin nada. No con contracheco o lerite. Las empresas están investiendo, sí. Muy devagar. Muy calmamente. Está claro? Siguiente pregunta. Yo quiero hacer una colocación. Adelante, doctor. Quiero agradecer al gobierno federal que por aquí estoy. No es posible. Tengo que hablar también. Hoy en Brasil, hoy en Brasil, hoy en Brasil. Son en feriados, mi país. Independencia de Brasilia, ontem Mas, vim aquí dar a mi contribución como servidor Como una pátria amiga, como servidor federal Que tengo compromiso de transmitir conocimiento Retribuir aquello que me dan Que es conocimiento Com amor, compaixão Vim num feriado, não precisava O governo federal vai resolver isso O Estado vai passar, vai solucionar isso Os corruptos vão embora La nação fica Las personas con carácter, hombridad Honestidad, integridad Vão ficar no país O governo vai melhorar A nação vai melhorar Já passamos por isso em outras oportunidades E vamos superar isso Temos certeza disso Não é uma opção somente no nosso país Outras nações da América Latina Também passaram, passam ou vão passar por uma situação difícil como esta Ok Ok Temos tempo para uma última pergunta O professor De um tema muito importante Honestidade Honestidade Também acompanhado com Com uma dinâmica que Com uma dinâmica que Tem projetos científica Tem projetos científicos O professor Pesquisa básica Pesquisa básica 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 Exemplo Tem um grupo da tecnologia, da engenharia Poderia fazer uma pesquisa A nível da grande Assunción Sobre os mesmos parâmetros que aí estão Porque o Paraguai não foi consultado sobre a indústria 4.0 Estão entendendo? Fazer uma pesquisa Ir ao campo Temos que falhar antes Para saber se estamos no caminho certo Tenho certeza absoluta que vocês estão no caminho certo Trazendo seminários de tanta magnitude como este Como antes da medicina La nutricion La fisioterapia La natologia Las ciências da humanidade La uninorte Es referencia Os textos são Privilegiados Aproveitem Aproveitem Não há oportunidade para desperdiçar Tamanha oportunidade que acá venha a falar Não interessa se é espanhol Se é argentino Se é brasileiro Não interessa Oportunidade é igual para todo mundo Somente uma pessoa pega Ustê 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 Todos têm a oportunidade Somente um Que a querem Nunca percão A oportunidade Está claro Está claro Profesor Está claro Ok Agradecemos Con um forte aplauso Al Dr. Alessandro Gadioli Seguidamente Tendremos Un breve receso De 15 minutos Desinformação Agradecimentos á Gracias. Gracias. Gracias.